Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Lucas, gloria a ti Señor. El Señor esté con ustedes. El varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me había prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Queridos hermanos, en esta noche, para celebrar esta Eucaristía, hoy es domingo, Día del Señor. Y en este domingo del tiempo de la Navidad, la Iglesia nos propone inmediatamente después de la celebración del nacimiento de Cristo, el modelo de la Sagrada Familia. Y qué bonito que esta noche de 31 de diciembre de fin de año, coincide con la fiesta de la Sagrada Familia. Porque en esta noche, en que después de la Eucaristía, muchas personas se reunirán nuevamente como familia, pues viviremos juntos los momentos importantes de nuestra vida. Hemos escuchado nosotros, durante estos días, en los evangelios que se nos presentaban, inclusive a partir del 25 de diciembre, que el camino que se había iniciado en el Adviento con una Virgen que recibía el anuncio del ángel Gabriel, culminaba ya no con una esposa sola, sino con un padre, una madre y un hijo. Porque el misterio de la Navidad es también el misterio y la grandeza de la familia. Cuando Cristo nació, los ángeles se aparecieron a los pastores y le indicaron, vayan a Belén porque hoy les ha nacido el Salvador del mundo. Y les dio una señal, encontrarán a un niño recostado en un pesebre envuelto en pañales. Y que fueron y se encontraron los pastores, a un niño envuelto en pañales, pero no un niño que cayó del cielo, aislado, isla, individual, no, sino al Hijo de Dios que nació en una familia. De la misma manera, cuando los magos visitan a Jesús para presentarles sus ofrendas de oro, de incienso y de mirra, los magos no contemplan a un rey que vive en un palacio y que está en un trono. Ellos llegan a la casa de María y de José y encuentran al niño. E igualmente que los pastores, en el contexto familiar, Dios manifiesta su poder y su grandeza en el niño Jesús. Hoy, escuchamos en el Evangelio de San Lucas, el momento en el que la Virgen y San José, ocho días después del nacimiento de Cristo, van hasta Jerusalén. Estaban muy cerca. Más o menos la distancia que separa Belén de Jerusalén son siete kilómetros, es relativamente cerca. E iban a presentar, como lo prescribía la ley, al niño. Y dos personas ancianas que esperaban en Dios la consolación de Israel, encuentran en la familia la manifestación del amor de Dios. Simeón, que había recibido esa inspiración del Espíritu Santo, que no moriría sin haber visto al prometido, al Mesías, al que tenía que venir, a Cristo. E igualmente, Ana, que servía a Dios en el templo con ayunos y oraciones durante muchísimos años, contempló en el seno de la familia el milagro del Dios que se ha hecho en Manuel, Dios con nosotros. A veces nosotros podemos reducir el concepto de familia solamente al carácter social, que realmente empobrece y limita la visión cristiana y sobrenatural de la familia. Y cuando normalmente nos preguntaban, ¿y qué es la familia o no?, responde como un cassette que suena, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y sí, tiene razón, pero es siempre un concepto limitado, es muy poco. La familia, según lo hemos entendido los evangelios de estos días, es el lugar donde Dios nos enseña a amar. Y es el lugar donde nosotros hacemos la experiencia del amor de Dios y donde conocemos a Dios. Decir que la familia es solamente la célula fundamental de la sociedad, es olvidar el plan divino que Dios tiene con la familia, es olvidar el carácter sobrenatural que Dios le ha dado a la familia, al papá, a la mamá y a los hijos. En la familia los pastores encontraron a Dios. En la familia los reyes encontraron a Dios. En la familia de Nazaret, Simeón y Ana, hombres y mujeres ancianos que esperan y que representan a todos los hombres y mujeres que esperamos en Dios, encontramos al Emmanuel, al Prometido. Esta noche en que recordamos nuevamente este misterio de la Sagrada Familia, la primera lectura que es del libro del Eclesiástico, nos dice unas palabras muy bonitas en torno a aquellos valores que deben regir las relaciones familiares. El libro del Eclesiástico era como el catecismo de los judíos. Así como nosotros aprendimos de un catecismo, la doctrina de la fe cristiana católica, pues el pueblo judío también tenía una especie de catecismo y uno de esos libros era este libro del Eclesiástico, del Siracide. Y lo dice muy claro, que los hijos honren a los papás, que los hijos atiendan a los papás, que quieran a los papás, que les sirvan, que los respeten, que también los esposos se respeten y se quieran mutuamente. Porque era la manifestación práctica de aquello que el pueblo de Israel creía, la fe que se transforma en vida y en obra, dentro inclusive de la familia. Y uniendo estos versículos del libro del Eclesiástico, junto con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, recordamos, o lo podemos resumir en lo siguiente, que el cuarto mandamiento nos dice, honrar a padre y a madre. ¿Y esto por qué? Pues porque todos somos hijos. El mandamiento no dice honrar a los hijos, no. Porque no todos son padres, ni todos son madres. Pero el mandamiento de Dios es para todos. Nadie puede decir que no es hijo. Todos, absolutamente todos, inclusive aquellos que no conocen a sus papás biológicos, pero tienen los padres de crianza, se ven vinculados a este mandamiento. Honrar a padre y a madre. Y mire tan bonito lo que dice el libro del Eclesiástico. El Señor, el Señor honra al padre en los hijos. Y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre y a su madre, cuarto mandamiento de la ley de Dios, queda limpio de pecado. Importante es entonces este mandamiento de Dios para toda la humanidad que somos hijos. Y el que queda limpio de pecado acumula tesoros porque respeta a su madre. Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos. Es decir, la descendencia. Porque con nosotros no culmina la historia, con nosotros no culmina el tiempo. El mundo seguirá adelante, como llegará el 2019 y el 2020. Y como estamos entregándole al Señor este 2017, que Él hace un año nos daba, para que diéramos fruto. Y hoy se lo devolvemos. Con frutos buenos y otros con frutos no tan buenos. Quien honra a su padre, encontrará alegría en los hijos. Y su oración será escuchada. Y el que enaltece a su padre, tendrá larga vida. Y el que obedece al Señor, es consuelo de su madre. Todo recomendaciones para hijos. Como les decía hace algún momento. Porque todos somos hijos. Pero no todos son madres, ni todos son padres. Pero sí todos tenemos ese compromiso. Y luego, el libro del Eclesiástico, dirigiéndose exclusivamente a nosotros, nos dice, Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Y esto es claro. El libro del Siracide es claro y no tiene interpretaciones. No, cuídalo cuando esté medio triste. No, no, no. No le causes tristeza. Es claro. Son enseñanzas claras. Cuida de tu padre en la vejez. Recuerda que él también estuvo en pleno vigor y que tú estarás también en los años de la chochera. Son palabras sabias. Son palabras inspiradas verdaderamente por el Espíritu Santo para todos que somos hijos. El bien hecho al padre no quedará en el olvido. Y no quedará en el olvido en el corazón de Dios. Y se tomará, no quedará en el olvido. Y se tomará a cuenta de sus pecados. Qué importante es entonces que hoy nosotros cuando recordemos en la Eucaristía el valor de la Sagrada Familia, pues seamos nosotros conscientes de renovar nuestro compromiso familiar. En algunos hogares puede estar un poquito oscuro ese vínculo, pero puede iluminarse nuevamente, con la buena voluntad, con la buena disposición, con el deseo de iluminar la familia. Las familias que estén brillando, por la gracia de Dios, que ha acompañado el camino de ese hogar, que sea entonces faro que ilumine a aquellas familias que lo necesitan. Y lo siguiente. En esta noche también muchos van a sentir alguna pena o alguna tristeza porque algún miembro de su familia no está. Por gracia de Dios, el Señor nos ha hecho a todos los católicos y a todos los cristianos miembros de la gran familia de Dios. Durante estos días, con los muchachos del seminario que estudian en el curso propedéutico en La Grita, hemos visitado aldeas, hospitales, ancianatos, casas de cuidado, personas enfermas, familias. Y de una cosa nos hemos dado cuenta. El Señor nos ha hecho verdaderamente la gran familia de Dios. Y que bien, ahorita, en este justo momento, hay personas religiosas, jóvenes, familias, que están quizás también compartiendo la cena, la misa, con aquellos que no son familia suya por el vínculo de la consanguinidad, pero sí por el vínculo de la fe. Hace algún momento estuve visitando la casa Hogar Medarda Piñero, y allí 50 personas que no son familia consanguíneas, están reunidos en torno a la fe y a la Eucaristía, junto con las hermanas Rabasco, como la gran familia, que quizás no tienen, pero que ellos son allí, por el vínculo de la caridad, como lo dice la segunda lectura, por el vínculo de la magnanimidad, es decir, del ánimo grande, por el vínculo de la paz, por el vínculo de la alegría, por el vínculo de la humildad, por el vínculo de la compasión, están allí y no están solos, porque son miembros de la, somos miembros de la gran familia de Dios. Aquí mismo nosotros, algunos seremos familiares, pero no somos extraños, somos los hijos de Dios, unidos a todos los que en este momento también están celebrando la fe a través de la Eucaristía, a través de las personas que, a través de Radio Natividad nos escuchan, estamos unidos, porque somos la gran familia de Dios. Y esta noche, la noche del 31 de diciembre, la gran familia de Dios le presenta a su Señor aquello que hace un año nos ha dado, el tiempo. Hoy culmina un ciclo que se llama 2017. Y del Señor lo recibimos y hoy como culmina y como el tiempo no es nuestro, sino Él es Señor del tiempo y de la historia, se lo devolvemos a Él. Y también, hoy no nos vamos a quedar con las manos vacías, porque Él nuevamente entregará a toda su iglesia y a cada uno de nosotros, a su gran familia, otro año más para santificar el tiempo. Y a través de la santificación del tiempo, santifiquemos nuestra vida, santifiquemos nuestras familias, santifiquemos nuestro trabajo, santifiquemos nuestras obras. hoy entregamos un don que recibimos el año pasado y recibimos un nuevo don, un talento, se dirá en otras partes del Evangelio, el tiempo. Que podamos nosotros hacer un examen de conciencia y ver con alegría los frutos que pudimos dar en este tiempo 2017. que reafirmemos nuestro compromiso para el tiempo 2018 y que no nos quedemos con los frutos que dimos este 2017, sino que nuestra aspiración sea dar más frutos para el Señor, dar más frutos para la iglesia, dar más frutos para las almas, dar más frutos para nuestra familia de consanguinidad, pero también dar más frutos para la gran familia de Dios que es la humanidad. Esta es la noche de hacer memoria para que a través de las obras que reconocemos en nuestra vida que son obras de Dios, podamos asumir con esperanza y con alegría el futuro que recibimos también en esta noche y podamos nosotros tener la esperanza, el coraje y la valentía de decirle al Señor, Señor, Tú nos das este tiempo, ayúdanos a hacerlo fructificar para entregarlo a Ti, lleno de buenas obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.